Sonido Amor, las noches son largas Si en mi cama no está tu cuerpo Todavía es una agonia Si no te tengo, estoy sin aliento Y mil lágrimas de amor Se derraman por mi cara Culpable soy de mi error Por dejarte abandonada Y mil lágrimas de amor En mi mente reclaman Esperando tu perdón Por siempre, mi dulce amada Y mil lágrimas de amor Yo que todo te lo di sin medida Yo que loco por tu amor dejé a mi familia Hoy que sabes que jamás tú me has querido Que imposible es para mí echarte al olvido Mujer que porque te quiero Debo quedarme su vida No pienses de esa manera Pues vives equivocada Mujer que porque te quiero Debo quedarme su vida No pienses de esa manera Pues vives equivocada Seguiré luchando Para demostrarte Que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Como me ha dolido Cuando me dijiste En echarme al olvido Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido En echarme al olvido En echarme al olvido Y mírame a la cara Y mírame a los ojos Como estoy sufriendo Y me duele el alma Y no te importa nada Como estoy sufriendo Este gran tormento Y tú ya no me amas Y mírame a la cara Y mírame a los ojos Como estoy sufriendo Y me duele el alma Y no te importa nada Como estoy sufriendo Este gran tormento Y tú ya no me amas Pienso en ti Aunque no estés amigado Pienso en ti Y no lo dudes Yo te amo Pienso en ti Y en las caricias Que te he dado Pienso en ti Y por favor no me digas Que me amas Proba esta cumbia Y decime si no tienes sabor ¡Hepa! 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 Música Amor, me siento triste Amor, quiero ir contigo Amor, sin ti no vivo Tú, te alejaste cuando vas yo te quise amor Tú, me dejaste solo y triste y con gran dolor Yo, yo sé bien que en esta vida no te callar Y que en el cielo vida mía me esperarás Música Y otra vez Música Dime, dime, dime que me pasará Dime, dime, dime que me pasará Sin tus caricias Que ya no son mías Dime, dime, dime que me pasará Dime, dime, dime que me pasará Sin tus besos Que ya no los tengo Música Quiero pedirte perdón Por el mal que te he causado Si este es el precio de la traición como un hombre Sin llorar me marcharé Música Quiero pedirte perdón Por el mal que te he causado Si este es el precio de la traición como un hombre Sin llorar me marcharé Me marcharé Música Tambo, 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 tambo Ven a bailar esta cumbia Que está rica y sabrosona La bailan los cumbiaderos Y es por eso que la bailo yo Música La bailo con mi negrita Que tiene mucho candor La bailamos de la mano Porque así se baila mejor Música Música Bailando cumbia te conocí Bailando cumbia me enamoré Bailando cumbia te conocí Bailando cumbia me enamoré Música Bailando cumbia te conocí Bailando cumbia me enamoré Bailando cumbia te conocí Bailando cumbia me enamoré de ti Música Cumbia, 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 cumbia Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En mi mente estás, te quiero para mí Para todos ustedes, con mucho cariño De parte de los chicos de la mafia Música Si te quieres marchar, yo no voy a impedir Tu sueño de volar, a un mundo más feliz Con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro con la triste verdad Que el querer está amarrado a sufrir Y el sufrir en vuestro la soledad La soledad Dime, 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 que ya no la quiero Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Y hoy me encuentro con mi amor Es verdadero Porque ella ha jugado con mi sentimiento y me ha hecho sufrir Dime, 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 Tuve que luchar, no encontraba más consuelo que pudiera calmar Tan que conocí un amor, amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar y así no pude calmar Mi dolor, mi dolor, mi dolor Y para todos los amores, de media naranja Solo recuerdos me quedaron de tu corazón Y aunque pasa el tiempo, sigo muriendo de amor Y en la distancia, más te quiero por el amor Que dejaste aquí muy dentro de mi corazón Yo por ti, daría toda mi vida Yo sin ti, vivir amor no podría Yo por ti, daría toda mi vida Yo sin ti, vivir amor no podría Yo sin ti, vivir amor no podría calmar Yo sin ti, vivir amor no podría calmar Yo sin ti, vivir amor no podría calmar Yo sigo pensando Yo sigo pensando Que te encontraré a la vuelta de alguna esquina No puedo, te juro Arrancar de mi alma lo que hemos vivido De día o de noche Solo pienso en vos como en una estrella lejana Pues otra no pudo En algún momento hacerme feliz Solo sé Solo sé Que amarte es una locura Solo sé Que amarte así es mi tortura Solo sé Que no puedo encontrar salida Porque tú Siempre estabas viviendo en mí Hoy recibí una carta Con letra muy bonita Pero quedé sorprendido Porque decía mi amor Juro que no me di cuenta Y fue sinceramente Toda una gran sorpresa Que me declarara su amor Serán las cosas del destino Que justo seas tú La novia de mi amigo Quizás Yo tenga que aguantar Porque mi amigo No le puedo engañar Serán Las cosas del destino Que justo seas tú La novia de mi amigo Quizás Yo tenga que aguantar Porque mi amigo No lo puedo engañar Para mí Para ni Para mí Para mí Para mí Cuando por las tardes nos vamos a pasear Tomada de la mano que no visitaba Me compro un helado de crema y limón Ella me da un beso, me da su corazón La miro una vez, dos veces también tres Su modo de tomar, tan picado y sensual La miro una vez, dos veces también tres Su modo de tomar, tan picado y sensual De crema y limón, me da su corazón De crema y cerezo, ella me da un beso De crema y limón, me da su corazón De crema y cerezo, ella me da un beso Vamos con las palmas, palmas, todos, todos, todos Vamos con las palmas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En mis noches apareces tú Como un sueño esperándote, mi flor morena Yo quisiera tenerte aquí, en mis brazos amándote Mi dulce y dulce dueña Con mis sueños te llevaré Por las aguas de un mar azul, tu piel tan bella Las estrellas nos mirarán Las estrellas nos mirarán Y la luna alumbrándonos aquí en la arena Que eres mi reina, mi dulce dueña Mi amor, mi sueño, mi flor morena Eres mi reina, mi dulce dueña Mi amor, mi sueño, mi flor morena Bomba, mi suerte Bomba, mi suerte Bomba, mi suerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Va caminando por la escena el trabajador Con fortaleza Porque se siente un matador Que cultivando la madre tierra El que se que lo puede, lo puede todo Con su gran fuerza Va mirándose las labras Pa' combatir toda la tierra Al sonido de este amor El matador El cultiva y cosecha El matador El combate en esta vida El matador Con su baile sabanero El matador Al sonido de este amor El matador El cultiva y cosecha El matador El combate en esta vida El matador Con su baile sabanero El matador 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 Que te he entregado y decides volver ¿Con quién contigo has jugado? ¡Falzas promesas! Tu cariño mi dolor ¡Falzas promesas! Me dejaste sin amor ¡Falzas promesas! Tu cariño mi dolor ¡Falzas promesas! Aquí fui yo el perdedor ¡No, tampoco, tampoco! ¡Ey! ¡Ya que está! ¡Luz! ¡Luz! ¡Y vayas! ¡Ey! Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Sé del daño que te hago y que tu sufrimiento Voy de frente, me engaño y te digo lo que siento Es mejor así que mentirte mi sentimiento Si quieres llorar, si quieres llorar, que llorar no es pecado Si quieres llorar, 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 llorar Si quieres llorar, 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 llorar Si quieres llorar, 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 llorar Que llorar no es pecado ¡Fuero, fuero, fuero! Tú, me estás mirando y enamorando mi corazón Yo, intentaré conquistar tu corazón Tú, me estás matando con tu mirada y mi amor Yo, intentaré hoy flechar tu corazón Tú, me estás mirando y enamorando mi corazón Yo, intentaré conquistar tu corazón Tú, me estás matando con tu mirada y mi amor Yo, intentaré hoy flechar tu corazón Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión Con tu mirada estoy perdiendo la razón La historia de mi vida, pensé que era muy triste Pero con tu presencia, alegría le diste Busqué muchos placeres y olvidé mis deberes Y en cuestiones de sexo Y en cuestiones de sexo tuve muchos excesos Pero un día comprendí que no podía seguir así Y que tenía que cambiar Y fue pasando el tiempo Y nada me importaba Y yo vivía sufriendo Creyendo que gozaba Trabajé siempre a medias Con todos mis anhelos Y casi nunca tuve resultado con ellos Pero un día comprendí Que no podía seguir así Y que tenía que cambiar Música 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 Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Pienso en ti Pienso en ti y amor a cada instante Que te olvidar Que te olvides si estás tú Siempre tú, 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 tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución No sé Cómo encontrarla Cómo encontrarla Y yo trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Y otra vez Y otra vez El sabor A la sal Voy Voy caminando triste Qué frío Qué frío Siento más fuerte Desde que te fuiste Voy Sin pena Ni gloria Buscando otro querer Fuerza de tu historia Y pensar que te vayas Decirme Sin nada Te regalé Todo mi tiempo No te importó Cómo estás Te ves muy bien Embarazada Qué bien Que cambió Tu cuerpo Así más Que no fui yo A la sal Te ves muy bien ¿Qué me vas a decir? ¿Qué ahí pasó si todo lo vi cuando él te besó? Tú te abrazaste a él igual que a mí me abrazaste ayer Sí, de mí me abrazaste igual, te besaste igual, lo hiciste tú a mí Con desesperación, con igual pasión que me hiciste a mí Vaya un saludo grande para la gente de Bellavista, Corrientes Hoy me dices que te vas, que pronto volverás, que solo es por un tiempo Que no tienes que pensar, pero no sabes tú, amor, lo que yo siento Siento que si tú te vas, ya nunca volverás y que vas a olvidar en mí Pero tú me dices que no piense más de ti, que debo acostumbrarme Pero dime tú, qué es lo que voy a hacer, si no tengo tu amor Yo moriré, si se vengue aquí, nada te costará Olvidar este amor, por otro amor Emiliano y Panky, Rubia Sí, que sí, que pata para ti, que la pata para ti Cuando solo estoy, no paro de pensar En tus manos, en tus mirar, en tus formas, en tu caminar Cuando solo estoy, quisiera que conmigo estés Para decirte todo lo que te quiero, pero esto es solo mi fantasía Mi fantasía de tenerte, mi fantasía de besarte Mi fantasía es amarte, cada día más y más Mi fantasía de tenerte, mi fantasía de besarte Mi fantasía de amarte, cada día más y más Más y más Más y más Más y más Háblame Tienes algo que decirme, dímelo Háblame Háblame No te quedes tan callada, por favor Sé muy bien Que el amor que tú me diste no lo cuidé No imaginé No imaginé Que esto podía suceder Amor, amor, amor Yo creo que estamos a tiempo Tenemos que hablar Amor, amor, amor Amor Tú sabes que te sigo amando Cada día más Cada día más Amor, amor, amor Amor Yo creo que estamos a tiempo Tenemos que hablar Amor, amor, amor Amor Tú sabes que te sigo amando Cada día más Cada día más No, no No sé Vivir sin ti Me enamoré De una persona ideal Pero lo ves Se tuvo que ir Ay, es el dolor Que desgarró Toda mi alma y corazón Para vivir De los recuerdos De ese amor Cuando agarrados de la mano En el parque nos besamos Y las lágrimas caían En los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste Así me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi pecho Y de mi alma Algún día volveré A estar aquí Me tengo que ir Así es la vida Y tiene decisión Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo Que Dios te puso allí Lleno tu amor De mi persona ideal Pero muy bien Se tuvo que ir Se tuvo que ir Ahí es el dolor Que había en su vientre Un niño Estaba presente Y en sus cartas Me decía Que alguien Perdería la vida Y tristemente Me escribió Así Me tengo Que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi pecho Y de mi alma Algún día volveré A estar aquí Me tengo Que ir Así es la vida Y tiene decisión Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo Que Dios te puso allí Para mi persona ideal Por todo mi amor Para vos A mí No hay día Que pase Que yo No me acuerde de ti No hay día Dios Que besen Que no Me sepan a ti Tú te quedaste para siempre allí En mi pensamiento Tú me dominas Tienes el control De mis sentimientos Y aunque seas lejos de nada Me sirve Porque yo te quiero No hay más que ayer Hay más que ayer Hay más que ayer Yo trato, trato, trato Pero no te olvido Oh, oh, oh Yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Lo pongo todo de mi parte Y no es suficiente Es como seguir nadando Contra la corriente Contra la corriente Yo trato, trato, trato Pero no te olvido Oh, oh, oh Yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo He tratado de olvidarte Y no es suficiente Es como seguir nadando Contra la corriente Contra la corriente Mi amor Y no te olvido, eh Todo el mundo Haciendo palmas Para toda la gente De Neuquén Río Negro Y todo el sur Rápaga Todo el mundo Cuando tú pasas No te das cuenta Que con tu belleza Tú me la cuentas Tu dulce mirada Ojitos de cielo Me muero de ganas Por robarte un beso Me enamoré y no sé qué hacer Porque te das cuenta Con verte ya no me alcanza Quiero que sepas Enamoré y no sé qué hacer Porque te das cuenta Con verte ya no me alcanza Quiero que sepas Enamorado, enamorado yo estoy Soñándote junto a mí Aquí a mi lado Enamorado 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 de ti Soñándote junto a mí Enamorado 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 Te amo Te amo Nunca te dejaré Te siento Te amo Muy dentro Muy dentro de mi ser Tú eres Más dulce que la miel Tan bella Tan bella Como el amanecer Te amo hasta la eternidad Te amo cada día más y más Otra vez Te amo, sin ti no sé vivir Una vez más Te amo, tú eres para mí Amor ¡Gorilas! Hace tiempo no sentía nada, hace tiempo no vivía Un pasado gris me condenaba, apenas se sonreía Te me apareciste tú, y me hiciste el mundo diferente Cuando apareciste tú, caminé feliz entre la gente Rompo las cadenas de mi corazón, y empiezo a sentir tu amor Y empiezo a sentir tu amor, tu amor Tomé tu cintura, tomé tu boca y la besé No decías nada, tomé tu cuerpo y calme tu sed Solo esa noche, después más nunca la volví a ver Solo como un loco, pensando en ella volverla a ver Una aventura Una aventura, mi amor, una aventura Tan solo eso, simplemente una aventura Oye, que es ahorro Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a deterer Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no estaba Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que viví En soledad En soledad Con mucho amor Cada vez que pienso en ti Mi corazón late más fuerte ¿Cómo decirte adiós Si no quiero perderte? Sabes que no puedo estar Llorando por las noches Junto a mi almohada Como te extraño mi amor Te extraño mi alma Te amo Te amo por las cosas Que me haces sentir Te amo Te amo porque eres Parte de mi vida Mira mi melancolía Melancolía Te amo Te amo por las cosas Que me haces sentir Te amo Te amo porque eres Parte de mi vida Mira mi melancolía Melancolía Mi amor Mi amor Mi dulce amor No puedo comprender No puedo comprender Si te amé demasiado No supe quererte No lo puedo entender Solo sé que ya no estás Que ya no tengo tu amor Quisiera que me explicaras tú Cuál fue mi error Si no comprendí tu forma de amar Perdóname Perdóname Fue mi error Si no supe darte la felicidad Perdóname 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 Mi dulce amor Si te quise tanto No puedo entenderte Explícame ¿Por qué hoy no estás aquí? Cumbia Amar Amar Amarte de a poquito Abrazarte despacito A la orillita del mar Besar Besar Besarte mi amorcito Y que me digas al oído Lo mucho que me das a amar Y cuánto he esperado para estar Abrazarte y besándote al final Tus besos y caricias se extrañaban Te he mirado y no me animaba Por miedo Por miedo que me rechazarás Por eso que estaremos juntos Hasta el final Amar Amarte de a poquito Que te dé de a mil besitos Y que me pidas muchos más Amar Amarte es tan bonito Hicemos ojos solitos Y no te importe nadie más Música Amar 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 ¿Cómo se puede explicar, si no existe lo perfecto? ¿Cómo me haces entender, que lo nuestro sea cierto? Un milagro sucedió, un sueño, un cuento de hadas La mejor canción de amor, esa nunca imaginaba Para todo el norte y el sur del país Porque miro por tus ojos y respiro por tu boca No puedo evitar sentir, esta inmensa furia loca Sos parte de mi Sos parte de mi Cumbia nena, esto es amar ¡Azul! Esto es para vos, Galeta Olivia, con mucho amor, ¿eh? ¿Cómo dice? ¡Ahh! Fui pa'l baile y me emborraché, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mi espalda usaba un top y una tanguita que se le dio Esa colita, esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica, me enamoré Yo me enamoré De esa chica, me enamoré Música ¡Rapaga! En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave, que acaricia tus cabellos Siento en mi pecho golpeando el amor que ha llegado y que grito te quiero Te quiero, te quiero amor Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo siento amor y me muero Luna, 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 sabes que la quiero Luna, 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 yo siento amor y me muero Me muero, por ti mi amor Para Latinoamérica Luna, 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 yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa, yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa y la gente baila con el enbero Cuando lleguen a entrenar mis notas con el baile y todo se agorota Con mi ritmo alegre y en todo el mundo entero Y de la costa norte de Colombia y en todo el mundo entero Cumbia, cumbia sabrosita Oye nena, baila Oye nena, baila Música Música Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, tómatela de acá Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, tómatela de acá Música Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá Música Media, media, media naranja Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, tómatela de acá Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sales con que quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, tómatela de acá Música Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza Que la noche empieza, vete ya de acá Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá Música 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 Música